¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡Sisiempre! ¡Sisiempre! ¡Sisiempre nos machistas! ¡La América Latina será toda feminista! ¡No se va a caer! ¡Lo vamos a tirar! ¡No se va a caer! ¡Lo vamos a tirar! ¡De abajo del patriarcado se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Aquí no es feminismo! ¡Se va a vencer! ¡Se va a vencer! ¡A morto sí, a morto no! ¡Eso lo decido yo! ¡A morto sí, a morto no! ¡Eso lo decido yo! ¡Usted escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Mujer escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Señor! ¡Esta es tu lucha! ¡Mujer es mala! ¡Si te pegan no te ama! ¡Mujer es mala! ¡Si te pegan no te ama! No sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. ¡Por qué no se las queremos! ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las queremos! ¡No es feminicidio! ¡No es feminicidio! ¡No es feminicidio! ¡No es feminicidio! ¡La policía no me cuida! ¡Me cuidan mis amigas! ¡La policía no me cuida! ¡Me cuidan mis amigas! ¡Cuéntanos bien! ¡No somos locuna! ¡No somos bien! ¡Viva el gobierno! ¡Cuéntanos bien! ¡Incresemente, no recordemos que! ¡Me cuida mis amigas! ¡Me cuida mis amigas! ¿El medio se da un paseo? ¡Me cuida mis amigas! Sin embargo, es un volumen a través de la norma, por el síntoma, por el síntoma, por el síntoma, por el síntoma, por el síntoma. Sin embargo, es un volumen a través de la norma, por el síntoma, por el síntoma. Sin embargo, es un volumen a través de la norma, por el síntoma, por el síntoma, por el síntoma. Sin embargo, es un volumen a través de la norma, por el síntoma, por el síntoma. Sin embargo, es un volumen a través de la norma, por el síntoma, por el síntoma. Sin embargo, es un volumen a través de la norma, por el síntoma, por el síntoma. Es un volumen a través de la norma, por el síntoma. No se va a caer, no se va a caer, no vamos a tirar. ¿Qué quieren las mujeres? ¡Justicia! ¿No se oye? ¡Justicia! 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 Mi compañera Mónica se fue al frente porque precisamente están haciendo el llamado a las personas que han sufrido sus familiares y están sin vida o no han realizado la denuncia adecuada. Entonces, ahorita se están llevando a cabo. Por eso estamos aquí. Escuchamos. Si hay alguna víctima que haya cumplido algún tipo de violencia, con base a alguien, acérquese al frente para poderse abatir a la fiscalía. La fiscalía no debe de estar cerrada. Debe de brindarle la atención 24-7. Son todas las especificaciones como les marca un protocolo de ley. Así que, ¿tiene alguna denuncia que hay que hacer? Por favor, déjenmelo saber para ver si así nos hacen, nos hacen, nos hacen, nos esculta la fiscalía. Carpetan, que que vayan a hacer seguimiento también, ciertas del 2022. ¿Alguien más tiene? ¿Alguna tarjeta? Treta de febrero no se le ha certificado. ¡Justicia! 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 Vamos a pasar lista de algunas víctimas que han sido víctimas, ya sea las de homicidio, de violencia. Víctimas y han estado en una revictimización a costa de la fiscalía de la mujer. ¡Merciones o el género es de RIN! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Villana Rangel Becerril! ¡Justicia! ¡Emanuele Juárez Vichis! ¡Justicia! ¡Vavir Martínez Aguilar! ¡Justicia! ¡Justero Ángel Polín! ¡Justicia! 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 Es que en las cortes y en las instalaciones debemos ver lo que sería un tendedero, un tendedero justamente de denuncias. Entonces, vaya, que la gente está pidiendo justicia. ¡No está sola! 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 Entonces, ahorita sigue cerrado y no ha salido ninguna autoridad a dar la cara, a estar al frente de esta situación. Sin embargo, tenemos el apoyo de la policía municipal, que está ahora respondiendo a la cita. En este momento estamos grabando un tendedero, el cual prácticamente son denuncias de mujeres las cuales han sufrido alguna agresión contra su persona. Esto es un tendedero. Y bueno, como sabemos, no solamente se hacen este tipo de lugares, sino también lo han hecho en escuelas, tanto de Catepec, del Estado de México y de la Ciudad de México. Y como bien dicen, justamente las puertas están cerradas. Aquí estamos viendo una denuncia a la licenciada Claudia, en la audiencia 080323. Esto pues prácticamente es la carpeta de investigación. Es necesario... ¡Deben de atender 24-7 a las víctimas! ¿Por qué no les abren? ¡Esa es una violencia! Esto es un derecho que nos corresponde como mujeres, sino nada más como mujeres, sino también... Sí, seguimos grabando de la transmisión. ¿Vamos a pasar a las instalaciones? No, 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 no. ¿Cómo es posible que la piscaría no le permita la clave? ¡No, no, no, no! Me invito a que vean estas imágenes, ¿por qué? Porque resulta que las autoridades nos están cerrando la puerta prácticamente en la cara. Entonces, esta es la justicia que nosotros tenemos, esta es la autoridad que nosotros tenemos. Entonces, yo invito a las autoridades, al presidente municipal, que nos dé una resolución en por qué les están cerrando las puertas en la cara a las mujeres que están pidiendo justicia. Ahora que recordemos, no hay ninguna justificación. Las damitas están manifestando de forma solidaria, de forma pacífica. Pacífica. Así que no hay ninguna justicia o injusticia de llevar a cabo esta incongruencia que tienen cerradas las instalaciones. Así que no hay ningún motivo por el cual las tengan cerradas. Sin embargo, pues, ellos mismos están grabando de adentro hacia afuera las personas que se están intentando acercar a la instalación. Así es. Y bueno, como bien mencionábamos, creo que ni siquiera tienen la capacidad de autoridad para estar grabando de adentro para afuera. Porque, o sea, se supone que son instalaciones públicas, el cual se viene para pedir justicia. Y simplemente estamos viendo que no se las están dando. Este es el gobierno que tenemos. Y por acá podemos ver a una mujer, el cual nos está pidiendo justamente, el cual abran las puertas. Porque justamente... Es una institución pública, debe de estar abierta a todo el público. Así es. Y justamente nos las están negando a estas mujeres. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Es una instalación pública. Estamos liberando nuevamente los derechos que tenemos como mujeres. ¿De qué sirve esta pincaría? De nada. De nada. Yo sí te creo. Bueno, pues en este momento una señorita, el cual está luchando por nuestros derechos, está alzando la voz como una guerrera. Entonces vamos a preguntarle, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué opina de esto? Mira, en la marcha... Ya ni hace un año nos trataron tan feo. ...unas compañeras que tienen carpetas paradas desde hace dos, tres años, y no se les ha aplicado la visión de vida. Han sido víctimas de violencia en la mundial, de violación, de homicidios. Solicitamos que salga la fiscal. Queremos que nos atiendan. Cada que hay cambio de fiscal, de clima, de secretaria, las desechan. Una licenciada. Vamos a acercarnos. Víctimas que están en el... ¡Ven, Jessy! ¡Hortensia! Pero traemos víctimas. Hay víctimas que no les han dado respuesta a su carpeta y les he dicho. Entonces también necesitamos que nos atiendan. Que nos atiendan de una vez con nuestras víctimas y con las representantes de los contingentes. No nada más pueden pasar las representantes. Pero vamos pasando poco a poco, por favor. Ok, entonces que pasen ahorita las representantes. Hortensia, Jessy, la licenciada Sonia, y posteriormente te junto el grupo de personas para que puedan ser las víctimas, para que les puedan dar respuesta. Claro. Vamos. Esperamos que realmente este sea el lugar, el momento donde haya justicia. La licenciada está dando la indicación. La licenciada está dando la indicación de que sea coánime, sea por tres personas, por grupos de la familia directamente, que fueron asombrantadas, nuestros amigos, que están solicitando la licenciada. Es una licenciada. Es un grupo de personas que están respaldando esta institución. Tenemos un grupo de personas que están respaldando la institución. Y bueno, esta marcha se está llevando de forma pacífica. Simplemente están pidiendo justicia, están pidiendo que les den una noticia sobre qué ha pasado con sus carpetas. Y bueno, ya están dando autorización para que las personas que sean víctimas puedan ingresar a las instituciones, a las instituciones. Pues esperemos, esperemos que esta vez sí se pueda hacer algo que no sea un carpetazo más, que no sea que nada más les estén lavando el oído con cosas bonitas, ¿verdad? Y como bien dijimos, este es un noticier en el cual estamos 100% abiertos. Aquí no vamos a tachar nada. Aquí no vamos a guardar nada. Exactamente, compañera, aquí es sin filtro. Entonces, pedimos justicia por todas las mujeres que están aquí, por todas las mujeres del cual vienen víctimas. Y hasta apenas sale la fiscal a dar la cara, pero claro que nos cerró la puerta en la cara. Y qué bueno que quedó esto grabado. ¿Nos podías ver? ¿Nos podías ver? ¿Nos podías ver? Bueno, en este momento nos encontramos con una señorita, también una guerrera, también una valiente, el cual viene pues a pedir justicia. Dinos, compañera, ¿cómo te sientes en este momento que nos encontramos en la fiscalía y nos cierran las puertas? Pues la verdad, este, pues, es muy normal. Siempre hacen lo mismo. Unos siempre van a hablar y siempre responden igual. Somos, tenemos que venir muchas para que nos escuchen. Yo en mi caso he pasado mucho de ser muy pequeña. Y uno, como dicen nuestras compañeras, la policía no me cuida, me cuida a mis amigas. Y aquí están todas nuestras amigas. Realmente siempre somos uno y eso es lo que nos fortalece como mujeres. Así es. ¿Y tú crees que en esta ocasión se pueda hacer justicia para que también se viva? ¡No sé ni nada más! ¿Verdad? ¿Crees que esta vez sí se haga justicia por todas aquellas víctimas? Claramente sí, porque como ven que estamos echándole ganas y no nos estamos rindiendo y aunque nos azoten las puertas que estamos aquí, obviamente van a hacer algo, pero nada más por el momento, porque seguramente el día de mañana, una semana o un mes, se va a seguir. Así es. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias. Sí, tiene mucho víctima. Sí, ya. Y bueno, como podemos ver, ya están ingresando algunas de las personas que han sido víctimas o que tienen alguna perpetua parada. Sí, lo que no me asusta, y quiero interrumpirte, compañera, es que salen muchos caballeros, muchas personas, como si esto fuera una situación de violencia, lo cual no lo es. Sí, acabo de ver. ¿Qué pasa? Algo sobre, precisamente, ahorita se están manifestando los policías, cuando ni siquiera nos asaltan en la calle y vaya, eso lo digo en general, ambos sexos, hombres y mujeres, somos violentados y no hay ninguna patrulla en la que te puedas orientar, de hecho hasta te tienes que cuidar de la propia policía porque ellos mismos son la corrupción. Entonces, eso, eso es lo que llama la atención. Claro que sí. Y en estos momentos, una vez más, nos acaban de cerrar la puerta. Según esto, buscan una organización, pero creo que toda la marcha ha sido muy avanzada durante todo este trayecto. Me parece muy bien que todas las mujeres han mantenido su distancia y han respetado incluso las injusticias, realmente, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el Centro de Justicia para las Mujeres en Ecatepec. Y voy a comentar algo más, hace unos momentos, cuando iniciaba la marcha desde el puente de hierro, entrevistamos un momento ya fuera de cámara a las policías, a las mujeres policías que estaban al frente de esta marcha, ellas nos detenían, que estaban en la calle total, que muy independientemente, a lo que ellas se dedicaban, estaban en apoyo de esta marcha. Entonces, pues, qué bueno, ¿no?, que estamos en la voz y necesariamente porque tengamos un cargo, nos vamos a hacer, que lo dicen por ahí de la vista, ¿verdad?, no apoyar esta marcha. Así es. Y efectivamente, amiga, pues este es un noticiero totalmente sin filtro. Me parece tan grato, tan maravilloso el hecho de poder hablar como mujer, como ser humano, de poder expresar el dolor, compartir el dolor, incluso la empatía, sobre todo, junto con las mujeres, jóvenes, mujeres, vienen madres, vienen pequeñas, hace rato entrevistamos incluso a una señora. Estamos aquí con la pequeña, algunas vienen todavía miedo de hablar porque han venido aquí a guardar sus leyes y es increíble que nos sigan culpando que porque llevábamos mi espalda, porque estábamos en un lugar no era de hombres, porque estábamos, porque ya era muy tarde para que nos viéramos en la calle y nos aguentamos, ¿no? Aquí hay un caso de una chica que vino a levantar una demanda porque le pusieron en su bebida y bueno, pues aquí tenemos a un joven muy valiente, cuál viene de esta marcha y cómo mencionábamos, aquí en general, aquí no se está zapando nada. ¿Qué nos puede explicar de esta marcha? ¿Qué te está pareciendo hasta ahorita? ¿Que para qué es tu papi no lo hicieras? ¿%o no podemos ser peores? ¿%o no podemos ser peores? ¿%o no dependieron de mi hermano? Este es un relato bacán porque de verdad todo el día le está totalmente ensinado. Pedimos justicia por tu hermana, por tus amigas y realmente esperamos que esta vez sí pueda proceder a algo. ¿Hay alguna de las que no estamos viviendo en la calle y es tan, tan difícil de que se vean? Te morbocien, te toquen, a veces te puedas defender porque ya están bien en transporte público. Y estas son fuertes declaraciones. Así que la mejor de ellas es el mismo, pero es abogado, entonces no nos tiene que hacer un caso. Se supone que ya nadie muere, ¿no? Exactamente, se supone que con los nuevos gobiernos todo iba a ser justo. Y estábamos viendo a un joven muy valiente, el cual nos está expresando algo que vaya, que es muy fuerte. O sea, estamos hablando sobre su integridad, sobre su salud. Compañero, pues muchísimas gracias por estar en esta mano. Gracias por compartir una experiencia. Y de verdad esperamos que se haga justicia y en lo que podamos apoyarte. Gracias. Bueno, como podemos seguir viendo, es un relato bastante fuerte, como bien lo vimos. Muchísimas gracias por seguirnos introduzando. Ahorita estaríamos terminando la sintonía de esta marcha. Recordemos que fue pacífica, así que agradecemos que estuvieron con nosotros. No queremos estar con miedo de no regresar.